Como resultado del asalto a nuestra redacción y el robo masivo de nuestros equipos y la persecución contra nuestros periodistas, también estamos obligados a hacer una reorganización de nuestro trabajo. De manera que a partir de la próxima semana vamos a reducir la edición diaria de esta noche a una edición semanal de 60 minutos los días miércoles y continuaremos como siempre con esta edición de esta semana los domingos a las 8 de la noche y siempre con la información diaria y el análisis de actualidad en nuestro sitio web confidencial.com.ni y en el canal de video en YouTube Confidencial Nica.